Señor Jesucristo, gracias te doy por este día, por las bendiciones que siempre me has dado y por ser el hombre guerrero. Gracias por tus armas que son el amor, la paz y la paciencia. Señor Jesús, te pongo a mis hijos, te pongo mi salud, te pongo también mi hogar y que siempre nos ayude y nos mantenga siempre a frente. Así empieza Don Johnny el día. Como siempre, el medicamento es primordial para Jonathan, su hijo con parálisis cerebral severa de 35 años de edad. En este pequeño cuartito que alquilan en el barrio Corazón de Jesús, en San Rafael de Moravia, viven felices, pero con muchas limitaciones. Johnny se encarga de Jonathan desde los seis años de edad. Don Johnny, tantos años como papá, ¿qué he aprendido de este muchachón Jonathan? He aprendido de este muchacho y he aprendido de la vida que la vida es amor, es dar lo que uno siente en su corazón. Y les voy a dar un mensaje a todos, amemos hasta que nos duela, el amor es dolor, el amor no es de que yo le regalo florecitas y un mariachi, no, el amor es dar el amor. Cuando ellos están caídos, enfermos, cuando ellos dicen, papi necesito esto, mami necesito esto, es porque ellos están pidiendo. Te quiero hijo mío, mírame siempre a los ojos que en tus ojos me miro. Me han pasado cosas bellas, son momentos lindos. Él tiene un mundo del cual yo me siento satisfecho porque él me mete en su mundo, es un mundo lindo, es un mundo fantástico, es un mundo lleno de amor, lleno de ilusión. Él expresa todo su amor, siempre a veces en llanto por su dolor, porque él no manifiesta, me duele aquí, si no con su lágrima me dice, ayúdeme. Pero lo que he aprendido yo es a valorar la vida, amar al prójimo, a decir aquí estoy presente, por eso siempre extienda la mano a aquel que te pide una ayuda. 10 infartos, 8 cateterismos y 20% de capacidad de rendimiento de su corazón le impiden a este padre tener un trabajo. Viven con 200 mil colones al mes, sin embargo aquí se respira felicidad, amor de un padre que disfruta de su hijo las 24 horas del día. Él es un ejemplo de papá, siempre las 24 horas con Jonathan y cuando se enferma y todo, él es el que anda corriendo y las medicinas y todo, buen papá es. ¿En verdad él demuestra el amor verdadero de un padre y de un hijo? De un padre, claro que sí, es un amor, bueno él hace el papá y de mamá. Nació con retardo mental severo, conducta agresiva, padece de los pulmones, es epiléptico, tiene ya casi 20 años de que no convulsiona, pero últimamente como que ha querido convulsionar debido a su enfermedad, pero también de la vista padece, y yo tengo también problemas de hígado, pero como le repito, vamos hacia adelante. Vamos, vamos a dar un paseito, ¿les parece? Nos parece, vamos a un paseito, vamos de excursión. Vámonos, vámonos. Y que Jonathan, vamos porque llueve, Jonathan, eso, eso, don Johnny y doña María también que es vecina y también que muchas veces cuando don Johnny se enferma tiene que cuidarlo, vamos, ¿andan con hambrita? Sí. Y yo también, vamos a ver cómo nos va. Un almuerzo bien merecido para celebrar el Día del Padre. La música del mariachi le pone sabor. Bueno, Carlitos, una manera muy linda de ayudar y de celebrar el Día del Padre con este ejemplo que nos da Jonathan, que nos da don Johnny como papá, y doña María la vecina que a veces cuida también a Jonathan. Bueno, este, ha sido para mí un placer poder servir en este momento, ya que el servicio para mí a la comunidad es muy, muy importante, me llena mucho. Yo me siento muy feliz cuando puedo servirle a alguien y siempre estoy a la mayor disposición para ayudar. ¿Cuesta a veces, este, que los sentimientos queden por un lado en ocasiones como esta? Demasiado, 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 el alma se llena de regocijo y afloran a veces muchas lágrimas en ver una labor como la que los padres realizan. Don Johnny, feliz Día del Padre. Muchas gracias. ¿Qué le ha parecido? Excelente, excelente, feliz Día del Padre para todos, y los que han fallecido también, y para las mamás que son papás también. Bueno, oye, se emocionó mucho Jonathan con el mariachi. Ah, sí, no lo de ver, lo de ser emocionado, le encanta el mariachi, a mí también, ¿verdad Jonathan? No, de verdad, de corazón muchas gracias por sacar su tiempo y darnos el privilegio que otras personas no nos han dado. Amor verdadero, amor de un padre a su hijo las 24 horas del día, que nos demuestra que la vida es bonita. Felicidades, Don Johnny.